Guillermo Lazo Vamos todos encontrémonos con el cambio Caminando juntos podemos lograr Un país con justicia y equidad Lleno de oportunidades y progreso de verdad Así será mi Ecuador, así será mi Ecuador Es Guillermo Lazo, nuestro presidente Trabajará por el progreso de su gente Siempre con amor Y la confianza en Dios Es Guillermo Lazo, presidente del Ecuador Es Guillermo Lazo, nuestro presidente Trabajará por el progreso de su gente Siempre con amor Y la confianza en Dios Es Guillermo Lazo, presidente del Ecuador Costa, Sierra, Oriente y Galápagos Vamos juntos por el cambio Encontrémonos para lograrlo Guillermo Lazo, presidente del Ecuador Un país con justicia y equidad Lleno de oportunidades y progreso de verdad Así será mi Ecuador, así será mi Ecuador Es Guillermo Lazo, presidente del Ecuador Es Guillermo Lazo, presidente del Ecuador Y la confianza en Dios Es Guillermo Lazo, presidente del Ecuador Ahora necesitamos tu voto